Momento del contacto nacional, saludamos hoy en La Paz a María Delgado que ya está con nosotros. Buenos días María. Jorge Añez. Jorge Añez. Muy abrigado nuevamente, parece que Jorge estuviera en La Paz y yo estuviera en Santa Cruz. ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días. María, gusto saludarla, buenos días. Ocurre a veces que aquí está un tanto frío, lo que pasa es que la humedad hace que sintamos con mayor intensidad el frío y nosotros lo que siempre hacemos es abrigarnos la garganta porque es nuestro momento de trabajo. En Cochabamba, ¿cómo anda la cosa? Buenos días Paola. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Saludamos a María también en La Paz. Le cuento que en Cochabamba ayer, según los reportes del tsunami, fue el día más frío, por lo menos en lo que va de este invierno y desde el momento que hemos tenido bajas temperaturas en Cochabamba. Veremos qué es lo que pasa hoy porque según se dice, en San Juan tendríamos la noche más fría del año, pero habrá que ver. No, yo coincido completamente con esos reportes del tsunami. Yo he sentido un descenso de temperaturas tremendo acá en la ciudad de La Paz. Pero sí aseguran que las temperaturas más bajas se van a sentir a inicios de julio. Van a coincidir con la vacación de invierno, así que tendremos que estar muy bien preparados y siempre en la mano, en una tacita de algo caliente. Es lo que más ayuda. Más que abrigarse incluso, ayuda un chocolate, un café, un té caliente a esta hora de la mañana. Por favor, si es que me permiten. Paola y Jorge, voy a arrancar con las noticias. Y ya lo decía, de interés nacional, porque el paro de la central obrera boliviana va a tener estas características. Se van a sumar centrales obreras departamentales. Ayer autoridades de gobierno habían convocado nuevamente al diálogo en un intento de frenar la medida de presión. Ministros de la Presidencia de Trabajo y de Educación esperaron a ejecutivos de la COP en el Ministerio de Educación. El diálogo se instaló, pero duró muy poco y no llegó a acuerdos. ¿Por qué? Porque hay dos posiciones encontradas. El gobierno asegura que es imposible revertir el cierre de enatexto. Y esa es la principal demanda de los ejecutivos de la COP. Ellos piden la derogación del decreto 2765. Al no encontrar coincidencias, se ha ratificado el paro de 48 horas para hoy y mañana. Se ratifica, no se levanta nada mientras no tengamos algo real y objetivo para los trabajadores. El diálogo entre el gobierno y la central obrera boliviana quedó en nada, porque la dirigencia insistió en la abrogación del decreto 2765 y la ley del estatuto del funcionario público. Los trabajadores somos bastante claros en nuestra posición que sí debe llegarse a abrogar estas leyes o estas normas totalmente leoninas que perjudican a los trabajadores. Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó que la decisión del gobierno es no levantar el decreto 2765. Como gobierno, tenemos que señalar de manera muy clara que no vamos a abrogar, por supuesto, el decreto. La decisión respecto al cierre de ENA-TEX es irreversible. Es denunciada que se van a sumar a esta medida el sector salud, el sector educación, Fabriles, e incluso personas con discapacidad que también tienen una alianza con la central obrera boliviana. Esto es lo más destacado desde La Paz. Jorge, con usted hasta Santa Cruz. En Santa Cruz se aguarda también que se van a poner a deparo, pese a que hay ciertos problemas internos en la central obrera departamental, porque por una parte el representante o el ejecutivo de la COD, que en su momento fue candidato por el MAS, hablaba de que no se iba a acatar el paro. Sin embargo, los diferentes sectores hablaban de actuar de manera orgánica, acatando lo que se instruyó por el señor Misma a nivel nacional. Se están preparando para comenzar a movilizarse en la zona del parque industrial, por una parte los Fabriles, y por otra parte se espera que a las 8 de la mañana, en el norte, en el municipio de Guarnes, otros miembros de la central obrera departamental, desarrollen esta medida de orden nacional. Han anunciado que van a acatar el paro. Más de 200.000 personas marchando, y cuántas más no han podido marchar, y que están con su familia, con sus hijos. La Plataforma por la Vida y la Familia realizó una marcha en defensa de la familia natural, partiendo desde el Cristo, y llegando hasta la Plaza 24 de Septiembre. No entrará la ideología de género de este país, aunque todos los poderosos del mundo, con millonaria suma de dinero, con poderosísimo poder, no van a entrar a Bolivia, porque el pueblo boliviano respeta la naturaleza, y la prohibición rotunda a cualquier ley de ideología de género o cultura de la muerte. Hemos apoyado la iniciativa de la Plataforma por la Vida y la Familia, porque queremos dos cosas, defender la estructura, el núcleo central de la estructura de nuestra sociedad, que es la familia, y por otro lado, denunciar lo que es la ideología de género, y todo lo que ello significa. Lo que veíamos había ocurrido ayer en relación a rechazo por parte de la Plataforma por la Vida, rechazo, decíamos, a la ley de identidad de género. Vamos a Cochabamba, Paula. Gracias, Jorge. En Cochabamba tenemos que hablar de la gripe AH1N1, porque se conoció oficialmente de la quinta víctima en nuestro departamento. Se trata de una mujer de 68 años que murió el martes. Ella permaneció en terapia intensiva desde el pasado viernes. Tenía una enfermedad de base. Ella tenía asma. La quinta víctima de la gripe H1N1 es una mujer de 68 años. Ella, con los síntomas de la influenza, acudió a emergencias de un hospital cuando su cuadro ya era totalmente avanzado. El asma que ella presentaba complicó su salud. Los galenos no pudieron salvarle la vida y falleció este martes. Un paciente de 68 años, es una mujer de 68 años, que tenía problemas de base, que era asmática. Bueno, pues, una persona no vacunada. Y, de hecho, ha caído, bueno, al resultado, y a última hora fue a hacer el tratamiento cuando ya era tarde. Lamentable de estas víctimas es que, a pesar de presentar patologías de base, acuden demasiado tarde a consultar con especialistas, cuando ya no existe nada más que hacer desde la medicina, al parecer la población no estaría asumiendo conciencia con respecto a esta enfermedad que está causando la muerte. No automedicarse. Si tiene alguna sintomatología de un resfrío común o un resfrío que puede ser una fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, ojos llorosos, todo, entonces lo que tiene que hacer es primeramente acudir a un centro de salud y no automedicarse, lo que eso puede agravar en realidad. Mientras la lista de personas positivas superan las 40, los sospechosos superan las 200. Esta es la situación en Cochabamba, donde se ha registrado, retiramos, la quinta víctima de la gripe H1N1. Lo más destacado que compartimos, Jorge María. Lamentable esta información, recordar que está ya en vigencia la vacunación, sobre todo en calles y en plazas, en centros muy concurridos por la población, pero el mismo CEDES había dicho que las protestas de la COVA están afectando incluso a la vacunación preventiva para que las personas no contraigan la H1N1. Es un perjuicio absolutamente para todos. Esto es lo más destacado y bueno, como siempre, un gusto compartir con ustedes las noticias. Bueno, obligados a las noches más frías del año. Que pasen buena jornada.